¡Vamos a ello! ¡Primera! ¡Lock! ¡Wooow! ¡Wooow! ¡Bienvenidos a Skin Club! Compañeros, página de apertura de cajas donde vas a poder abrir cientos de cajas con distintas skins, consiga alguna de las skins favoritas y upgradeala por la skin de tus sueños y con solo un click mándatela a tu inventario de Steam y, por supuesto, disfrútala dentro del juego. No olvides depositar dinero utilizando el link que tenéis en la descripción ya que te dan 15% de bonos, además de las ofertas que os dan desde la página Skin Club. Skin geniales para todos. ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo! Vídeo muy interesante porque el día de hoy vamos a tener en el canal una reacción a todos mis cuchillos que he subido a YouTube de Contrastlike. Es decir, ni por mucho menos están todos, ya que muchos me cayeron sin grabar, muchísimos otros me han caído en directo y nunca saqué el click para compartirlo en YouTube, pero sí, la mayoría de los que me han caído están en YouTube. Hoy vamos a ver aproximadamente unos 14, 13, 15 unboxing de cuchillo que yo principalmente he vivido en primera persona. Esta idea viene porque veo un montón de guiris haciendo recopilaciones de gente que les caen cuchillos, juntan todos, hacen un vídeo, la verdad que es espectacular, a mí me engancha. Así que hemos tenido la gran idea de crear un correo para todos aquellos que abrís cajas, que os caen cuchillos, me los tenéis que mandar para hacer una recopilación semanal de todos los cuchillos que caigan en la comunidad española y cuando hablo de la comunidad española obviamente de habla hispana. Así que, latinoamericanos, por supuesto, podéis. ¿Cómo se va a regir? ¿En qué? Vamos a seleccionar los clips y los cuchillos que os caigan, pero no solo tiene que ver con cuchillos, nos podéis mandar clip de sacadas de trasto, de suerte, de fails, cosas divertidas, de upgrade, de que os dropean un arma de la hostia, cualquier cosa que penséis que puede caber en un vídeo recopilatorio de Counter-Strike donde el principal objetivo va a ser el unboxing de cajas, podéis mandármelo. Pero, nos vamos a ceñir a que el clip tenga buena calidad. Es lo primero. Me puedes mandar como haces un upgrade de Dragon Lore al 10% y te cae grabado con el móvil que hace falta despixelarlo con una máquina del tiempo, pues igual no se ve. Y puede ser que me mandes que te cae un arma de 20 pavos en dropeo bien grabado a 1080p y de puta madre, y esté. Entonces, primera norma, a poder ser, que tu clip tenga muy buena calidad. La segunda, por supuesto, que yo que sé, ya está. No hay segunda, simplemente. Va a ir un vídeo a la semana. Todo depende del apoyo que tenga y, por supuesto, mucho más importante, de la gente que lo vea y los clips que recibamos. Porque si no hay clips suficientes de una semana a otra, obviamente va a estar bastante complicado que hagamos un vídeo a la semana. Pero mi idea es hacer un vídeo a la semana. De esta manera, apareceréis en vídeos donde os ve más peña que en vuestro canal. Igual llega Fran y me manda un clip. Yo qué coño sé. Pero vamos, la idea es que os vea más gente que en vuestro propio canal. Y os mole la idea de aparecer en un vídeo comunitario. Para mandarme los clips, lo único que tenéis que hacer es darle al botón de redactar, se os abre la nueva pestaña, y tenéis que escribir a esta dirección. La suerte existe arroba gmail.com El asunto, si podéis ponerme un mini resumen de lo que conlleva tu vídeo, es decir, si es un unboxing de un cuchillo, si es un clip de suerte, si es que has hecho un upgrade de armas de contraestad y te ha salido la leche. Y ya está. Luego aquí me tenéis que poner el link a vuestro vídeo en YouTube, que esté mínimo en oculto. Lo podéis tener en público, en privado no lo tengáis, porque si no, no lo puedo ver. ¿Vale? Así que dicho esto, chavales, os dejo con mi recopilación. Espero que os encante. Y ahora sí que sí, dentro vídeo. No me quedan 30, tío. El número de la mala suerte. ¿Qué? ¡Te cojones! No puede ser, tío. Dime que caes, dime que caes. Estoy flipando. El número de la mala suerte. Vamos a hacer más o menos. ¿Qué? ¡Te cojones! No puede ser, tío. Vamos a matarlo. ¡Oh, Dios! ¿Qué? ¿Qué? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Pero siempre puede tocar. Nunca lo sabes. Nunca sabes cuándo se viene. Y hoy toca. Hoy toca. Este vídeo me va a salir muy caro, pero hoy toca. Hoy toca. Usa la llave. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡No! ¡Pero déjame verlo! ¡Qué me ha tocado un cuchillo! ¡Qué me ha tocado un puto cuchillo! ¡Qué me ha tocado un cuchillo, tío! ¡Qué me ha tocado un cuchillo, que me ha tocado un cuchillo, que me ha tocado un cuchillo! ¡Qué mierda es esto, tío! ¡Qué me ha tocado una mierda de cuchillo! ¡Pero sé un cuchillo, que me ha tocado un cuchillo! ¡Vámonos! ¡Tío, es lo que hacía que no veía un amarillo pasar! ¡Tío, es mi vida! ¡Un telele, tío! ¡El día más feliz de mi vida, tío, tío! ¡Vamos a ello! ¡Primera! ¡La! ¡Uy! ¡Uy, mi corazón! ¡Uy, mi corazón! ¡Qué pelécho, tú! ¡Uy, mi corazón! ¡Qué pelécho, tú! ¡Uy, mi puto corazón! ¡Qué pelécho! ¿Qué cojones me estás contando? ¡Hala cuando he visto lo rojo! ¿Qué está pasando, por favor? He perdido dinero. No has perdido. ¿Cuánto te dan? 164. Me piden. O sea, tengo que vender la... ¡Cuchillo! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Qué es esto! ¡Qué es esto! ¡Aaah! ¡Una orfina! ¿Qué es eso? ¿Te has tocado una mierda? ¿Por qué, Gaven? ¿Por qué? ¿Qué? ¡Aaah! ¿Por qué? ¡Esto, tío! Un arma que a mí me gustaba. En recién fabricado con Star Trek me la ha quedado siempre. ¿El por qué? ¿Por qué es tuya, tío? No la has tenido que comprar, no te la... ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Qué cojones me estás contando, tío! El amuleto. ¡Hola, Stark! En casi... En recién. O en casi nuevo. En casi nuevo. No te cuesta eso, tío. ¡Qué feo es el hijoputa! ¡Pero qué bonito a la vez! ¡Ay, mi madre! ¡Cuchillo! ¿Cuánto cuesta esto, Stark? Abrir contenedor. ¡Primera! ¡Ay, Dios mío! Algo decente, por favor. ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, cuchillo! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás... Me pego un tiro en la polla. Me pego un tiro en la polla. Me pego un tiro en la polla. Me lo pego. Me lo puto pego. ¡Hola! 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 Y me toca otra mierda de cuchillo. No me lo puedo creer. Está abriendo una de gama, ya. No sé lo que puede quedar aquí. ¡Ojo! La Meca Industries... ¡No me lo creo! ¡No me... ¡Ay, buh! ¡Carambit! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, joder! ¡Tío! ¡Vamos! ¿En qué están? Algo desgastado, ¿no? ¡Vamos! ¡Joder! Un carambit. El primer carambit que me cae en mi vida. No me lo puedo creer. ¡Hola! Y yo empanadísimo, tío. Bueno, lo amarillo como está últimamente, tío. Aunque os cueste de creer, esto es lo que pasó. Gracias. Carambit Tiger Tooth por Carambit Topper. ¡Cuchillo! 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 ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, tío! ¡Te lo juro! ¡No me lo creo! ¡Pero si pone que está tocando una M&M! ¡No me lo creo! ¡Mira eso! ¡Mira eso! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo lo que está pasando últimamente, chaval! O sea, no voy a hacer spoiler. Me ha caído esta mañana otro. Me ha caído esta mañana otro. Os lo juro por mis muertos. Y está grabado. Te lo prometo. Te lo prometo. De vez en cuando una Scar 20, la Autonub. O la G3. Autonub de terror. O de CT. ¡Cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Algo bueno! ¡Ay, mi madre! ¡Eh! ¡Es nuevo! ¡Cuchillo de supervivencia! ¡Bueno, bueno, 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 bueno! ¡Cuchillo de supervivencia! ¡Que me ha caído un nuevo cuchillo! ¡Hala, mi Pedro! ¡Hala, mi madre! ¿Qué pasa? Me cago en tu prima. Más que nada por el AVP esta tras recién fabricado que me cayó. Que es que además tras recién fabricado es un... ¡Cuchillo! ¡No me lo creo, por favor! ¡Por favor! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡Ay, qué mierda! ¡No me hagas esto! ¡No me hagas esto! 0,65. ¡Hostia, que me ha caído un cuchillo! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¡Ay, qué mierda de cuchillo! En las cajas de croma, tío, y en las de gama, los cuchillos pueden ser cualquiera de todo el juego. Así que... ¡Ojo! ¡Cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Hala, qué doble, tío! ¡Fase! ¡Mira qué rosa, chaval! Y aparte de ese carambit, Doppler, fase 2, que es precioso. También me cayó esto. ¡Vamos! Algo rojo, colorado ya. Por Dios, que el color deje de ser ya tan pocho azul. Algo rosa para arriba. ¡Oh! 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 ¡Vamos! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Oh no! ¡Dios! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Recién fabricado! ¡Oh, irra! ¡Dios! ¡Dios! ¡Mil dos euros! ¡Mil dos euros de cuchillo, bro! Venimos de una roja. Creo que esto a pensar a coño. Ha hecho un contrato. Se la juega. ¡Vamos, Gade! ¡Hostia! ¡Quedan seis cajas! ¡Lo! ¡Lo! ¡Ojo! ¡Vamos! ¡Algo bueno! ¡Oye! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena! ¡Recién fabricado! ¡Navaja! ¡Masacre! ¡Sí, señor! ¡Vamos a meter a la derecha, eh! Ya estabais jugando al corre-corre-pilla-pilla. Digo, como siga dando vueltas, ni lo pilla, tú. No, vea, güey. Bueno. Pero algo amarillo. Sería la hostia. ¡Ah, cuchillo! ¡No me lo creo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Cuchillo tan ultravioleta! ¡Vamos! ¡No me lo creo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my fucking God! ¡Dios! ¡Cuchillo ultravioleta! ¡Vamos! ¡Dios! Es que no sabéis la realidad. ¡Que es que hace media hora me ha caído uno! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo, eh! Las de gama no son baratas. Muchas gracias, Rosette. Estas son tuyas, eh. No son baratas, no cuestan... No sé euros cada una, pero igual sí que cuestan 20. ¡Oh, my God! ¡Ojo, cuchillo! ¡Por favor! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Vamos! ¡Coño! ¡Rusette! ¡Sí! ¡Vamos! Esto es recién fabricado, casi nuevo. ¡Ay, Dios mío! Quedan dos. Los sueños se ponen a cerraría. Pasa otra es loco. La volvemos a ver y vamos a ahorrar. ¡Ojo! ¡Cuchillo! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, coño! ¡Aaah! ¡Algo devastado! ¡Bien, joder, bien! A ver, pasta no... Soy consciente de que no cuesta mucho. Nos estará a 200. Ni una puta rosa, ¿o? Y ahí ven, te voy a coger del cuello. Solo te digo eso. Guapo, mira que tiene buen cuello el cabeza, ¿eh? Hostia, que sí tiene buen cuello, tío. Tiene igual de cuello que cabeza. Una locura, ¿eh? Yo creo que le pillaron parte de la falda y se la puso al cuello. ¡Ojo, cuchillo! ¡Cuchillo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sí, señor, chavales! ¡Vamos! ¡Estás bien, también hoy es el día! ¡Hoy es el día! ¡Hoy es el día, joder! Recién fabricado, chavales. ¡Y nos vemos en el 90 doens! ¡No, chavales! ¡No, chavales! ¡No! 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 ¡Suscríbete!